Este es mi hijo, el amado. Siempre, igual que el primer domingo de cuaresma escuchamos siempre las tentaciones de Jesús, el segundo domingo de cuaresma escuchamos siempre la transfiguración. ¿Por qué? Porque en ese momento Jesús va con sus tres amigos más íntimos, Pedro, Santiago y Juan, va a hacer oración al monte, la tradición dice que es el tabor, y allí no solamente se manifiesta Jesucristo con su belleza, sino que además tiene una conversación con Moisés y con Elías acerca de su salida, de lo que iba de su salida en Jerusalén, dice literalmente el Evangelio, es decir, de su muerte, en definitiva, de su pasión, muerte y resurrección. Claro, porque toda la belleza de Cristo se manifiesta especialmente en su pasión, muerte y resurrección. Somos invitados a seguir a Cristo no solamente por la belleza, digamos, luminosa, deslumbrante, sino también por la belleza que Él manifiesta en su alma cuando muere por nosotros. Mirad, mi experiencia como sacerdote cuando he ido a visitar enfermos, cuando he visitado gente muy próxima a la muerte, es cuando muestran una humanidad y una dimensión sobrenatural y una valentía impresionante. Es decir, los momentos más bellos que yo he conocido de algunas personas han sido precisamente cuando eran conscientes que la vida se les terminaba, que se encontraban muy cerquita ya del Señor para ver su rostro y que habían amado mucho y se sabían queridos, estaban en paz. Qué fácil es enfadarse con la muerte, qué fácil es enfadarse con la cruz, qué fácil es decir, ¿por qué me pasa esto a mí? No hay derechos, injustos. Sí, que eso nos puede pasar a todos. Pero qué difícil es mostrar la belleza del corazón cuando las cosas son difíciles. Mirad, a la gente con categoría se les nota cuando hay dificultades. La gente que tiene ese peso, esa profundidad, la gente que tiene ese contenido maravilloso, pues es gente que sabe después, a la hora de la verdad, cuando vienen las cosas duras, estar en su sitio y no marcharse. Todos deberíamos preguntar cómo reacciono ante las dificultades, cómo reacciono ante las pequeñas cruces de cada día, la impertinencia de esa persona, la desobediencia de la otra, la chulería de no sé quién, esta enfermedad que no me deja hacer lo que me gustaría. Tenemos que saber reaccionar de algún modo y decir, bueno, Señor, si es que la cruz y el sufrimiento forman parte de la vida. La cruz y el sufrimiento no necesariamente es una maldición. La cruz y el sufrimiento forman parte también, por qué no decirlo, de un plan de Dios en el que podemos manifestar toda nuestra belleza. Y por eso lo que haréis más un tiempo para mirar a Jesucristo crucificado y decir, Señor, ¿qué pasó dentro de ti? ¿Por qué aguantaste tanto? ¿Por qué te pusiste en nuestro lugar? Y descubrir la belleza de Cristo, no la belleza física. Sino la belleza del corazón de Cristo, pero sobre todo, y es muy bonito, descubrir que esa belleza de Cristo también puede estar en nosotros. Que si sabemos reaccionar, unir nuestra cruz a la suya, tendremos esta misma belleza y estamos llamados a muerte para después vivir con él la resurrección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!